Coyutla, perla de la sierra, Totonacapan, región de Veracruz, mágica y tradicional, así es mi tierra, paisaje natural desde el Cerro de la Paz. Se baila el guapango y de alegría el sol, con porte gallato y en la mano una cerveza. Tóquenme la banda para alegrar el corazón y el zapateado suena con tremenda fuerza. Tóquenme la banda para alegría el sol, con porte gallato y en la mano una cerveza. Tóquenme la banda para alegría el sol, con porte gallato y en la mano una cerveza. Tóquenme la banda para alegría el sol, con porte gallato y en la mano una cerveza. Tóquenme la banda para alegría el sol, con porte gallato y en la mano una cerveza. Tóquenme la banda para alegría el sol, con porte gallato y en la mano una cerveza. Tóquenme la banda para alegría el sol, con porte gallato y en la mano una cerveza. Tóquenme la banda para alegría el sol, con porte gallato y en la mano una cerveza. Tóquenme la banda para alegría el sol, con porte gallato y en la mano una cerveza. Tóquenme la banda para alegría el sol, con porte gallato y en la mano una cerveza. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!